En el marco de la celebración del mes de la niñez, la Administración Municipal ha desplegado una serie de actividades enmarcadas en ofrecerles a los más pequeños espacios de sano esparcimiento donde refuercen por medio del deporte destrezas para lograr un sano desarrollo del cuerpo y la mente. Por esto inicia el programa Festival de Récords, el cual va de la mano de actividades lúdico-recreativas y culturales para fortalecer los lazos del amor en familia. Funcioneros de la División de Deportes visitarán diferentes zonas del municipio para llevar la adrenalina a niños desde los cinco años en adelante. La iniciativa comprende de una serie de obstáculos conformados por núcleos familiares. Allí se espera que participe padre e hijo o en su defecto madre e hija, pues todo estará apto para la competencia donde finalmente el ganador de cada ciclo será premiado con una bicicleta a todoterreno. Desde la División de Deportes de La Dorada se invita a la población en general para que sea propia de estos espacios deportivos y comparta un rato agradable en familia.